El aborto ha sido una práctica de todas las sociedades, en todas las culturas, cada vez que las mujeres han querido salir de la dominación patriarcal. El problema ha sido las condiciones de seguridad y en qué medida eso ha sido un riesgo para sus vidas. El aborto es una realidad en Argentina, es una situación que se viene dando hace décadas. El hecho de que esté penalizado no disuade a las mujeres a elegir esa opción. Es una opción para todas las mujeres que quedan embarazadas y eso queda demostrado en la estadística aproximada que tenemos de que alrededor de 500.000 mujeres abortan por año. Grupos feministas que veníamos haciendo procesos de acompañamiento de distintas generaciones. Estamos desarrollando prácticas de salud comunitaria y colectiva, haciendo lo que el Estado no hace. Tomar en nuestras manos un problema concreto que tienen aquí y ahora las mujeres que nos conectan y ayudarlas en esa resolución para que transita en este momento de forma cuidada y acompañada entre mujeres. Y ahí estamos dando una disputa al sistema médico, al sistema de salud, que generalmente ha hablado de aborto para apropiarse de los cuerpos de las mujeres. Para que el acceso al aborto legal, seguro y gratuito llegue a todas, necesitamos la ley. Si bien no debiera medicalizarse, sí debiera garantizarse el acceso, la consejería, la gratuidad y todo lo que es la contención post-aborto. Todo eso sí debiera intervenir en las políticas sanitarias. Si la salud pública y todas las obras sociales y todas las prepagas se hicieran cargo por exigencia del Estado de asumir este rol, sería mucho más fácil para nosotras las mujeres poder acceder a ese derecho. Nosotras, desde Socorristas en Red, creemos que el aborto no es el mal menor y que entonces anticonceptivos para no abortar sería algo que tenemos que revisar críticamente, que no reclamamos únicamente el aborto para no morir. Ese es un tema muy importante, pero no es el único. Lo reclamamos porque tiene que ver con la libertad sobre nuestros cuerpos. Así y todo, creo que esa consigna integral ha calado en amplios sectores de la sociedad que ven que es necesario legalizar y despenalizar el aborto. No se trata solo del derecho al cuerpo individual, se trata de un problema social. Entonces hay que encararlo desde ahí. He visto mujeres, me ha tocado, es muy angustiante y creo que los que hemos vivido esto de estar en el primer nivel de atención o que hemos visto este problema cara a cara, no nos podemos desentender. Nos toca, desde nuestro lado, colaborar al que el debate mejore, a que esta ley se proclame por un tema de salud, por un tema de derechos. Lo que creo que hace falta mucho más en todos los espacios donde estamos discutiendo este tema es oír la experiencia de quienes abortan. Me parece que allí hay un cúmulo de saberes, de motivos, que necesitamos escucharlos para entender más de esta decisión de las mujeres. La cuestión es que las opiniones respetables y válidas, religiosas, morales y éticas, de cada persona, de cada argentino y de cada argentina, no les sean impuestas al total de la población. Una cuestión es que la norma esté enunciada a nivel reglamentario y otra cuestión es que el Estado genere las estructuras organizativas necesarias y las políticas públicas para que esa reglamentación llegue efectivamente a la población. Garantizar estas prácticas de modo seguro, gratuito y accesible requiere que se reconfigure la organización de los servicios, que no culpabilicen instituciones públicas y privadas, tienen que garantizar el acceso. Quiere decir que un profesional puede tener libertad de conciencia, pero un servicio no. A mí eso me parece un efecto no deseado de todo este debate, que la legalización llevara nuevamente a poner bajo la esfera del control de la biomedicina la práctica abortiva. La ley no es nunca el techo de posibilidades, es siempre un piso desde donde después seguir estirando, en todo caso, las concepciones sobre el aborto para llegar a tenerlo libre y feminista como es nuestra utopía. Música 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 Música